Hola, persona 5, y tenemos que quemar a la bruja Pero, pero de hecho tenemos que quemar a la bruja ya, iba a decir Pero hay que hacerlo por la noche, pero es que lo guardé a posta por la noche Planta, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Fantástico, pues vamos Hay que asesinar sangre fría a gente Porque nos toca en el bolsillo Y entonces tendremos que ir al stand Y poner la pistola de juguete encima del stand de la pitonisa Y decirle, plata o plomo Y ya está Y entonces se acojonará y nos devolverá los 100.000 yenes Seguro que no, seguro que no me van a devolver una mierda Lo estoy viendo ya Y de hecho aparte el viaje para ir a Shinjuku que cuesta 190 yenes Esto es una mierda, no me lo puedo yo de creer Pero bueno, que... Estaba pensando si a lo mejor podría hacer que me hiciera el café también La Kawakami Pero ahora mismo de dinero estoy regular Así que me parece que no El caso es que estamos en Twitch, en Youtube y live streams y eso ¡Oye! No quiero testigos Quería aparecer por detrás y a lo mejor hace así ¡Jua! Porque el cuchillo que tenemos sí que es de verdad Vamos a preguntar a Shihaya No hay más opciones hoy Hay más opciones, pero que le den Hay que matar a tía esta Y ya estuvimos todos de acuerdo el otro día Vamos a preguntarle a Shihaya sobre a Shihaya O como se llame, sobre la piedra sagrada Ah, está con un cliente Parece que están hablando sobre la piedra sagrada ¿Quieres espiarles? ¿Acaso no me conoces a estas alturas ya, gato? Claro que quiero espiarles Quiero golismear todas las conversaciones ajenas O siempre No hay opción Hay que espiar siempre ¿Cómo te estás curando? Estoy bien, es mi culpa de todas formas Yu ya lo dijo Dice que no... ¡Wow! Dice que no quiere pegarme Pero que le cabreo tanto Sugiero que rompas con él Las cosas solamente van a empeorar a este ritmo Soy la única persona que... Se preocupa por él Si le dejo como sobrevivirá Ese las apañará ¿Sabes qué? Que le den Por favor, ¿hay alguna otra forma? Vamos a preguntarle al Tarot ¡Oh, poder divino! Esto no está ayudando absolutamente a nadie ¡Oh, poder divino! Enfoca tu luz sobre su destino y eso Muéstrame sus cosas Sí, lo he visto todo Puedo sentir una oscura presencia en tu novio Su corazón parece poseído por un demonio No... Es que es así Aléjate de él Y ya está Que le den por culo Este demonio Podría esconderse A veces Pero cuando Golpea o cuando ataca Traerá una gran miseria ¿Qué clase de miseria? ¿Qué clase de miseria? Le estás preguntando Pero si te pega, ¿qué más quieres? Serás hospitalizado por Heridas severas Sufridas En un incidente de abuso doméstico Y él será arrestado ¿Qué? ¿Hospitalizado? ¿Arrestado? Sabía que no Tendría que haber dejado Que Yuya tirara mi piedra sagrada O sea, que encima de dejar Que le siga pegando el novio Le vas a cobrar otros 100.000 por la piedra Como si lo viera Dijo que no debería gastar el dinero En alguna estúpida piedra Que debería dárselo a él En su lugar Esta es mi Pena por dejarle hacer eso ¿Verdad? Por favor, déjame comprarte otra ¿A qué? ¿Quieres otra? Hasta ella se extraña ¿En serio? Mi siguiente piedra Tiene que ser todavía más grande Tengo Poco dinero en un momento Pero ¿Qué te parece Si te pago en 36 Lazos? ¿Verdad? Ah A decir verdad Creo que romper con él Debería ser lo mejor No puedo abandonar a Yuya Ah, sí que puedes Todo es ponerse Hay que dar el primer paso Y decirle Yuya Esta es tu puta casa Te follen ¿Realmente crees que su novio Va a dejar de abusar de ella Siempre que tenga una piedra sagrada? No hay Forma de que eso pueda llegar a ser cierto ¿Verdad? Esa cosa era falsa ¿Recuerdas? Es solamente una piedra de sal Que no es que si la piedra fuera sagrada Hubiera Tener ninguna diferencia Aunque en este mundo hay poderes mágicos Y tal vez Pero aún así Es una estafa Y aún así La primera vez que vino esta tía Diciendo que abusaba de él El novio Le vendió una puñetera piedra Por cien mil putos yenes O sea que Por otra parte Que le follen Es una piedra de sangre No, sangre es lo que voy a hacerle a esta De sal Cierto Haría nuestro trabajo mucho más fácil Si realmente pudieras cambiar el corazón La actitud de alguien Con una piedra sagrada Está claro que Shihaya tiene Habilidades Para leer la fortuna Pero Esa piedra no va a hacer nada Eh anime ¿Por qué no cambiamos El corazón de ese Yuya Nosotros mismos Porque No está haciendo Su propio trabajo La pitonisa Se lo vamos a hacer nosotros a ella Y aparte Estamos enfadados con ella ¿Te acuerdas gato? ¿No? O sea Lo de Lo de cambiar el corazón del novio Vale Luego Pero primero Hay cien mil yenes que eran míos Y ya no son míos Quiero decir Está hiriendo esta mujer aquí ¿Verdad? Esta mujer de aquí Esta es la oportunidad perfecta Para que los ladrones Fantas malas salven ¿Mmm? ¿Maullidos? ¡Hey! Estabas espiándonos No serías la primera Ni la última Y además No te sientas ofendida El que se tiene que sentir ofendido Aquí soy yo Esta es una invasión De la privacidad ¿Sabes? ¿Y qué opinas De la estafa? ¿Qué opinas De la estafa? Esa piedra no le va a ayudar Hay otra solución No es bueno estafar a la gente O sea No te hagas la ofendida Que eres una pitonisa No tenéis derecho siquiera ¿Qué te estás haciendo aquí? La víctima Que las únicas víctimas somos nosotros Salvo cuando a lo mejor Puede que tengas un accidente Y te ocurra algo Entonces serás una víctima Pero no habrá pruebas Eh No es bueno estafar a la gente No aprecio tu acusación Me has vendido una puta piedra de sal ¿Sabes? Los destinos en este mundo Algunos destinos en este mundo Son simplemente inescapables El demonio En el corazón de tu novio No puede ser exhortizado Por Metodologías Humanas Normales El Destino es absoluto Aunque supongo que Podrías ser capaz De controlar El temperamiento Del demonio Si Compraras otra piedra sagrada Anda Y veste por ahí Ah No estoy enteramente segura De quién eres Pero si sabes ¿Sabes algún otro método Bueno En el que podría Digamos Asaltar este problema En enfrentarme a este problema ¿Cuál es el nombre de tu novio? Nombre completo Por favor Esto no tiene ningún contexto A lo mejor le estamos preguntando El nombre de la Mujer Y va a ser todo muy bizarro Pero bueno Las dos opciones son lo mismo Básicamente Pero esta La conversación Podría ser bastante Más extraña Nombre completo Por favor Soy Policía encubierto ¿Es el mío? Oh Estás hablando de Yuya ¿Verdad? Sí Es Yuya Uchimura Ok No me voy a acordar ¿Me lo puedes apuntar En un papel o algo? ¿Por qué quieres saberlo? ¿Qué planeas hacer? Ahora dirección Y vamos a pegarle una paliza Mis colegas y yo Sí ¿Qué esperas? Cambiar Con esa Escasa información Con una información tan escasa Voy a cambiar el destino Ya lo verás Y por ya lo verás Quiero decir Te vas a despertar Con una cabeza de caballo En tu cama Pero aparte Voy a cambiar el corazón Del tío este Pero da igual Que coste Que me sigues cayendo mal Y me debes 100.000 puñeteros yenes ¿Cómo hemos conseguido Venir aquí Que la primer tema De conversación Oye Me has estafado Y tengo pruebas Mira Sal La tengo Aquí en la mochila Aunque lo ha empezado A lamer el gato Y hay menos De lo que había antes Pero bueno Es que le gusta Pero Uff No estoy seguro De cuál Aunque honestamente Va a dar un poco Igual Voy a cambiar El destino Y que te den Te voy a hacer competencia Desleal A joderse ¿Qué honestamente Crees que puedes hacer algo? No estamos siendo Muy descarados Con que somos Los ladrones fantasma Va a dar igual Confío en ti Si confías en la tía Que te vendió Una piedra Por 100.000 yenes Pues normal Que confíes En cualquiera Disculpa Siento que está Diciendo la verdad Ya Pero también confías En el novio tuyo Que te pega O sea Que A lo mejor Tu juicio No es el mejor Del mundo Creo que Ya digo El razonamiento tuyo No siempre A lo mejor Puede ser el más acertado Te lo harás con toda La buena intención Que quieras Pero Eh Además Yuya tiene todo Mi dinero Me va Me va Me lo va a devolver Algún día Claro que sí Pero por ahora Preferiría Confiar en este chico Que en 36 Plazos Para una piedra sagrada Ya Pero ni siquiera Te ha dicho Que te va a vender En 36 plazos Porque la tía Hasta no te puede fiar De ella ¿Qué? Que te jodas Un cliente menos Chúpate esa Así que O me devuelves Mis 100.000 yenes O voy a estar Campeándote el puesto Este todas las noches Y voy a intentar Buscarme excusas Para que tus clientes No te cobren Tus putas piedras Si sigues haciendo Acusaciones falsas Como esa Es el poder divino Caerá Sobre ti Vamos Pareces contento De ti mismo Ya te digo Mi plan es Joderte a todos Los clientes Así que eso Lo he visto todo Una visión Tuya Como retorciéndote En el suelo El destino No puede ser cambiado Y probaré ese hecho Te probaré ese hecho No me seas Nyx En estas movidas Que ya me cae bastante mal Sin que haga falta De hablar tanto Del destino Y en las cartas Y las arcanas Y como El poder de las arcanas Es Lo máximo Y la verdad Se verá a través de ellos Y todo eso Si esa mujer Se queda con su Novio abusivo Recibirá una fuerte Una fuerte Fuertes heridas En un año Ahora Si honestamente Crees que puede cambiar Su destino Adelante Inténtalo Una vez que te des cuenta Del error En tu forma de pensar Somos adolescentes No nos damos cuenta De los errores En nuestra forma de pensar Viene con el puesto Vuelve a A verme y Vuelve Y deja que una experta Se encargue de las cosas Si Vendiendo piedras La salvaré Con una piedra sagrada Pero cuando le vamos a decir Oye Tu piedra es Es una piedra de sal Es una puta mierda Me sigues debiendo Cien mil pavos Y Y no vale para nada Bueno hemos terminado aquí Estoy demasiado ocupada Para esto No No hemos terminado No hemos terminado No hemos terminado Seguro que Las cartas del talote Están afiladas Y a lo mejor Le podemos rajar el cuello Con ese así En un movimiento así O a lo mejor Podemos ponernos detrás suyo Y en plan Como las películas Hacen hacer así Y torcerle el cuello No me siento Realizado Esto es una mierda Anda el que faltaba Para el duro Que tal te va Con tus operaciones Con El equipo A O los O los Avengers O lo que quiera ser El maletín este Que sigues llevando A todas partes De verdad No te has mirado Un espejo No me hables Estoy capreado de ayer He llegado a tiempo Se supone Supongo que todavía Estoy a salvo Si todavía estás aquí tú No puedo llegar tarde Hoy también No Eres muy mañanero Pareces Pareces ocupado Pero el lunes He de comprar refrescos Y entonces todo Va a ir mejor Porque todo va mejor Con refrescos Cuanto más refrescos Mejor Pero tengo 100.000 yenes Menos para comprar refrescos ¿Será posible? Estúpida pitonisa Con sus cosas Pareces Ocupado Y eso Bueno No lo voy a negar Tengo mucho Más trabajo En televisión Por los ladrones Fantasma Tengo permiso De mi escuela Pero Aún así Es difícil Hacer ambas cosas Ah No puedo seguir Quejándome Bueno Hagamos lo mejor Que podamos hoy También Sí Aunque En serio Líbrate del maletín Parece Yo que sé qué Se queja de que Lo bien que le va todo Madre mía Ay Dios mío Cuánto trabajo tengo Y cuánto dinero Estoy ganando Para aparecer en televisión Pobre de mí Es tan Asqueroso Y húmedo Aunque sea Al final de junio Ya madre mía Vamos súper retrasados Oh sí En Japón Cuando termina La época de lluvias Se dicen que Se abre Que se despeja Supongo Querrá decir Pero en inglés No Que se abre Simplemente Que se abre La sesión De lluvias En japonés Qué extraño Pero en inglés Es más común Decir a la gente Que la sesión De la época De lluvias Se cierra Termina Tener cuidado Qué raro No sabía que en japonés Lo decían al revés Todo totalmente Porque sí Las expresiones Para el clima Son totalmente diferentes Dependiendo en qué País vivas Ahora Mister Poyeces Hostia Esto me puede subir Inteligencia Y necesitamos Inteligencia En inglés Que significa El término Un clima Literalmente La traducción Español Sería un clima De perros A qué se refiere Pero es Básicamente Es lo de decir Lleven gatos y perros En inglés Lo cual os estoy diciendo Ya exactamente Qué es la respuesta Una Una ventisca Rayos Lluvia fuerte Vamos Una tormenta O Parcialmente Cubierto el cielo Nuboso Y tal Pero vamos Ya he dicho yo Lo de llover gatos y perros O sea Que tampoco Lo he puesto Demasiado Complicado ¿Qué opina el público? Efectivamente Pollo Muy bien Es cierto Llover gatos y perros Sí Que sería Un clima de perros Que hace mal tiempo Aquí en español Pero es básicamente Lluvia fuerte La teoría más fuerte De su origen Es que el sonido De la lluvia Se parecía Al de Los gatos Y los perros Luchando En otros Fíjate También dicen En la frase esa En otros Lenguajes europeos Describen el mal tiempo Como Clima de perros También Wow Sabías eso No tenía ni idea Pues porque sois Unos incultos Tal vez sea listo Madre mía Tú dame puntos Me da igual Todo lo demás Hola La mujer Me está mirando Wow Tienes que ser realmente No No hace falta Tampoco Es Conocimiento general Sube el nivel Que no subes nivel Túpido nivel Aparte En En Noruega Dicen que llueven Brujas Y en Holanda Dicen que llueven Ranas Fantástico Todo esto Solamente para decir Lluvia fuerte O lluvia intensa Mucha lluvia A casco porro Como Lleven Caen tantas cosas Del cielo Figuradamente Como Países ahí en el mundo Oh sí Aquí dicen que Cuando un gato Se lava la cara Llueve Me lavo la cara Todos los días Porque me gusta estar Me gusta estar limpio Bueno Lavar la cara Te lames Ay a casco porro Que eres un gato Al fin y al cabo Y déjame decirte Es una tontería Es un montón de mierda Sí Ya Las Cosas esas No están basadas En gran cosa Pero bueno Lo importante Es que no hemos asignado A una pitonisa Y no sé qué opino Al respeto Ya está lloviendo otra vez Gato Culpa tuya seguro Aquí se dice Que cuando lavas el coche Es cuando llueve Y eso sí que es verdad 100% Ey No podemos dejar Que ese caso de abuso Vaya sin Pase Desapercibido Que no hagamos nada Al respecto Hay un problema Que no te he dicho antes Gato Que es que yo tengo Un plan maestro Y el problema Con el plan maestro Es que No voy a ir a Mementos Ahora mismo El objetivo De ir a Mementos Vamos a darnos prisa En encargarnos del Eh No Dentro de 12 días Sí Porque mi plan es Cuando se me desbloquean Nuevas zonas Hago las misiones Que tengo acumuladas Y tengo una misión De mi cima De no sé cuándo Todavía Ese tío está durmiendo Total Eh O sea que nada Vamos a 12 días A hacer nuestras polleces Típicas nuestras Y Está lloviendo No sé cuánta gente Va a querer quedar hoy A lo mejor podemos estudiar Qué raro se me hace Y Y cuando Se nos desbloquee El nuevo piso En Mementos Pues ya vamos Y hacemos todo A la vez Que para eso estamos Vamos a mirar Porque creo que no me han mandado Mensajes Creo que la gente No quiere hacer Nada Malditos días De lluvia Makoto Querría quedar Si fuéramos listos Pero como somos Tonticos Que se nos cae La baba Pues no podemos Y sería la única El primer nivel Da igual Que llueva Truene O haya un huracán Pero el resto A joderse Podríamos ir a la iglesia Pero no está la tía esta De la iglesia O sea que no tengo Ningún enlace social Por la estúpida lluvia Vamos a comprar refrescos Porque eso es Importante Siempre Y después Nuestra única opción Sería Estudiar O trabajar Pero trabajar No nos hace mucha falta Estudiar ¿Dónde estudiamos? ¿Aquí en la biblioteca O en el restaurante? En el restaurante Podremos subir Alguna otra habilidad No sé cuál Pero nos hacen falta Bastantes Así que No sé Sí, creo que voy a poder Comprar todos los refrescos Pero no te creas Que me va a sobrar Los cuartos Mucho, mucho Estudiamos con un buen café El café nos sube agallas No nos hacen falta agallas Tenemos las agallas Bastante subidas Y aunque podamos empezar Antes El enlace social Con el tío de la tienda De armas También pensaba una cosa Veamos la película En Shinjuku Uff Podríamos Pensaba una cosa Tenemos un montón De enlaces sociales Ahora mismo El tío de la tienda De armas No nos corre Tanta prisa Empezarlo El café es barato ya Pero Bueno Pero a lo mejor Nos vendría mejor Subir lo otro Todavía está con el pastel Por amor de Dios ¿Cuándo cambian la película? Me falta comprar aquí Los 100.000 Fue una Una guarrada Para una vez que teníamos pasta No mucha pasta Pero tampoco es tanto dinero Pero aún así Compra movidas Cada vez tengo menos dinero Y como quiera quedar con Kawakami Ya se nos jode Se nos jode la economía muchísimo Oye ¿Tú no estabas cerrado? Hace un segundo Pensaba que estabas cerrado Podríamos estudiar en la biblioteca Que es más barato Pero entonces solamente subimos inteligencia Y puede que a gallas Porque creo que había posibilidad De subir a gallas también Así que casi mejor al restaurante A la cafetería Mientras seguir comprando más Y más Y más Deliciosos refrescos Aunque Wow Tengo 35 de cada Me están empezando a sobrar No me lo puedo creer Y creo que esta Era la última máquina Ya, ¿no? Mejor estoy en la cafetería Sí Vamos a la cafetería Pues vamos Y a gastarse otros 190 yenes Porque Ea ¿Dónde está? Aquí Día de lluvia Baños termales Eso es por la noche Que yo sepa Y por la noche A lo mejor se despeja Creo que aquí podría ser Ligeramente más Listezas Al máximo Pues para adentro ¿Cuánto cuestan las cosas? Porque ahora mismo Tengo limitado esto La lluvia está Evitando que vengan Muchos clientes Si no me importan Los clientes A mí lo que me importa es Stan Lee Que no sabemos Qué pasa con él Bienvenido Puedo pedir Tomar tu pedido ¿Qué queremos? Café caliente Que me da Agallas Que ya tengo bastantes agallas Off steak Que me da Amabilidad ¿Por qué es? Fsteak Y eso siempre mola Aunque es más caro Pero Tiene que haber Una forma de ganar pasta Cuando vayamos a Mementos Hasta entonces Vamos a ir pillados Si ya tienes suficiente El gato Dice que no puedes bajar Ya pero al gato Que le follen Seguro que me está robando Cuartos Fsteak Venga Vámonos locos Entendido Volveré con tu pedido Enseguida Eso es mucho para picar Mientras estás estudiando Las proporciones son definitivamente grandes Me haces feliz Has sabido saborear La amabilidad de la abuela Claro que sí Dame niveles de cosas Sube cosas ¿Por qué no suben las cosas? Parece que has estudiado bien además Y aparte me tiene que dar otro punto extra ahora Porque está lloviendo Sube conocimiento ¿Por qué tú no listo? Creo que has sido capaz de estudiar realmente bien Porque no había mucha gente ¿Verdad? Y entonces no había mucho ruido ¡Sube! ¿Cómo? Pensaba que el nivel 2 Estaba bastante mejor de lo que está ¿Cuánto le puede faltar? A la puente de inteligencia Hoy he subido 4 puntos Y le ha dado lo mismo Bueno eso basta ya por hoy Joder Quiero subir ese nivel Estoy cansado Estoy enfermo De los pocos clientes que tengo La época de lluvias Pues sabes cómo podréis entretenerte Si quedas con nosotros Sojiro Que llevas unos días que no Apuesto a que esa Periodista borracha Está bebiendo En el Shinjuku otra vez Ha venido otra caja para ti Es verdad pedí ¿Por qué coño pedí? No recordaba que iba a gastar 100.000 yenes Como un pringao ¿Por qué pido cosas gato? ¿Por qué me dejas? He comprado dos flanes ¿A quién se los puedo regalar? Debe ser el pedido de la televisión Sí Estúpida televisión Mira pues ahora sí que quiere quedar Sojiro Con lo cual mis opciones son Periodista Como ya me ha dicho el gato Sojiro Y ya está Periodista Y empezamos una nueva enlace social O Sojiro O Hifumi también Tenemos Sojiro La tía del Ajedrez Japonés O La periodista Que definitivamente no es Yukiko Periodista 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 Iba a decir Me cuesta dinero Ir a Shinjuku Pero me cuesta más dinero Ir a la iglesia Luego normal que no vaya nadie Si es que Las cosas como son Es demasiado caro Cuesta 240 Todo ¿Tú no tienes casa? ¿O cómo va eso? ¿Estás siguiendo? Porque yo creo que te veo en el distrito central También a veces Bueno Yo a mis cosas A la periodista Ahora puedes viajar rápido hasta aquí Pensaba que ya podía Estás aquí otra vez Chico No me Culpes si te comen Vivo ¿Ok? Por cierto Hicieron un Este popularidad De los NPC Me parece que el Alas Cargo Fue el segundo O el tercer Mejor NPC Valorado Y lo comprendo ¿Qué? ¿No sabes que no es De buena educación mirar? ¿Sabes que no es de buena educación Fumar dentro de un De un establecimiento? Pero bueno Esa Este tipo de cosas No es inusual por aquí Bueno, sí Vamos a enlaces sociales Nena Oye, un momento No es No te sale el icono Eh, ¿dónde está mi vaso? No he pedido que me lo vuelvas a llenar Eres el único cliente Trátala bien ¿Cuánto He bebido hoy? ¿Qué hora es? Nada ¿A quién le importa? Espera A mí me importa Está demasiado Está tan borracha Que ni siquiera has dado cuenta De que estás aquí Si queremos Que escriba artículos Si hacemos que escriba artículos Tendrá efecto en el metaverso Mola un huevo Lala Y luego las El enlace social Con la tía esta Con la periodista La Lala va a estar Todo el rato Metiendo baza Así que eso Podríamos ser capaz De usarlas Y lo hacemos bien Deberíamos intentar Formar un enlace Con un trato Un pacto con Oya Que sí Enlaces sociales Venga Follisque Ten en cuenta De que está borracha Ahora Haz un buen trabajo Al negociar ¿Vale? ¿Los miércoles Hacen un show Con el que puedes mejorar La inteligencia? Calla Yukiko Los miércoles No lo sabía Hacen un show En la televisión Donde puedes mejorar La inteligencia No tenía La más mínima idea Ni la más mínima Nunca No solía mirar Mucho la televisión A veces miraba La televisión De forma aleatoria Pero se ve que nunca El miércoles Por algún motivo ¿No? Y además Aquí en los live stream Tampoco lo hemos llegado A mirar nunca El miércoles ¿Qué tengo en contra De los miércoles? ¿O si una vez Lo miramos? Ey Lala Chan ¿Estás segura De que esto No es agua? Estás intentando Estafar Estás intentando Estafarme Voy a revelar Todos tus secretos En un artículo Oh Eres tú Por favor Siéntate Creo que sí Entonces ¿Qué pasa? ¿Tienes algo nuevo? ¿Sobre los ladrones Fantasma? Al nada Que no creo Que te haya dicho Misima ya Se inventa más De lo que habla Por cierto Tal vez Te estés enamorando De mí Dale Cinco o seis Enlaces sociales más Entonces ya veremos Eso también No Eso no Tengo noticias Sobre los ladrones Fantasma Sí Me estoy enamorando Pero también Tengo información No No me estoy enamorando Pero Tengo noticias Noticias frescas Eso también ¿Tienes noticias Sobre los ladrones Fantasma? Ah Pensaba que te importaba más La otra parte de la frase Gracias a Dios Mi 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 Publisher Vamos Mi jefe Me ha asignado Para que sea la reportera Sobre los ladrones Fantasma Vamos Dedicada a esto Tío Esto Realmente Me ayudará ¿En serio vas a utilizar A este crío Como Origen Como Tu fuente de información? Eh El trabajo de campo Lo hace aquí en el bar O sea Que tampoco Creo que tenga Muchas más opciones No seas Tan aguafiestas Los críos De hoy en día Saben Sobre cosas Que los adultos No tenemos Acceso Aparte Lo que es más importante Es que ahora tengo Una fuerte De información Fiable Para mis historias ¿Qué pasa? Ya viste como era mi sima Y lo que es fiarte Fiarte Regular Lo que sea Entonces ¿Qué quieres De mi parte esta vez? ¿Información Sobre alguien? ¿Cold Hard Cash? ¿Información Sobre alguien? ¿Dinero Contante Y sonante? Esa parte del dinero Me ha gustado ¿Tienes 100.000 yenes? Nada Nada En realidad Ya te lo haré saber Después Operamos Como las mafias Yo te hago un favor Y en algún momento No sabemos cuándo Vendremos a cobrarnos Ese favor Es una oferta Que no puedes rechazar Y además Puedo sacar al gato Y acariciarlo Malignamente Ya te lo haré saber Sí Sí Como las mafias Qué suerte Mi propio La gallina De los huevos de oro Mi propia gallina De los huevos de oro Acaba de aparecer Ahora puedo relajarme Tal vez me tomo unas vacaciones Con todo este tiempo libre No Tengo que completar Tu enlace social Aparte ¿Te tiras todo el día En el bar? Como si pudiera Como si fuera 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 Ser Como si fuera Ser cierto Eso vamos ¿Qué es lo que quieres? Simplemente dímelo No te hagas información Sobre Kaneshiro ¿Verdad? La oficina Ha estado muy agitada Últimamente Creo que Está relacionada Con Kaneshiro Algo Es sospechoso Yo les apoyo ¿A quién les apoyo? A los ladrones Supongo Los Los malos Son malos Efectivamente Madre mía Normal que seamos tonticos ¿Qué clase de forma De hablar es esa? No, aquí no pasa Definitivamente Nada sospechoso Nada en absoluto Normal que Luego Makoto No quiera quedar Con nosotros Vamos Los malos Son malos Y los buenos Son buenos Sí, 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 sí Sí, protagonista Claro que sí Entonces Pasa de nosotros No me extraña Si no la culpo 2, 2, 2, 2, 2, 3 2, yo creo Los malos Los tipos malos Son malos Qué tontería Así que Te dejas llevar Por los ladrones Fantasma ¿Verdad? Si has seducido Eso de lo que yo Te he dicho Sí Pero ya a ver Lo que está pasando Aquí Un Fanboy Hardcore Sí, a tope Dos ladrones Fantasma ¿Verdad? No, eso es No voy a dejar Que uses a este crío Para que puedas Tomarte unas vacaciones ¿Una vacación? Oh Solo estaba bromeando Estoy Llevando mi Una investigación Privada Durante mis Horas libres Nadie en el trabajo Sabe sobre ello No me digas Que tú Hey ¿Qué tal si hacemos esto? Tú me das información Sobre los ladrones Fantasma Yo escribiré artículos Basándome En lo que me digas Sobre ellos ¿Sabes? Los ladrones Que te amas Oh So much ¿Sabes los ladrones Fantasma Que amas Tantísimo? Trato Que salgo yo ganando Que les vean Que es lo que he venido a hacer Que escribas artículos Que muestren En una luz Positiva Los ladrones Fantasma Pero Hablemos de pasta No tengo opción Suena genial Escribe algo bueno Es el primer Enlace Ni siquiera Ninguna de las cosas Que digan Me van a dar puntos Si quiera Así que esto Tiene cero relevancia Y las dos opciones Son las mismas Escribe algo bueno Lo haré Lo haré Pero la calidad De los artículos Dependerá de la información Que me des Está bien Es un trato Puedo generar un montón De Relaciones públicas Positivas Para los ladrones Fantasma Vamos En otras palabras Mishima Eres inútil A tu casa Tenemos una nueva Representante Así que asegúrate De darme Buenas Exclusivas He hecho un trato Con Oya Que sigue siendo La voz de Yukiko Y es raro Pero bueno Ah, sí Con que lees El periódico ¿Cómo te atreves? Sí Vuestra reputación Despegó Después de cierto punto Es Innatural Está fuera de lo Normal Lo mucho Que vuestras acciones Fueron Publicitadas Sí En la prensa Y todo eso Te digo una cosa No fue gracias a Mishima Eso te lo voy a decir ya Sae ¿Teníais a un Hombre? ¿Alguien dentro De los medios? ¿Alguien que podría Manipular la información Para vosotros? No Es que somos guays Fin ¿Qué es lo que Tienes que decir A eso? Pues lo mismo Que digo siempre Nada ¿Lo ves? Ahí estamos Nada Tú eres yo Yo soy tú Y esta arcana Es El demonio Claro que es el demonio No podía ser otras cosas Rumores Rumores A casco porro Exclusivas Llenas de rumores Baja El nivel De seguridad Y El nivel Vale Baja Lo mucho Que sube El nivel De seguridad Cada vez que Activas una alarma Y Y baja más El nivel De seguridad Por la noche O sea Cuando te vas De la mazmorra Y te vas a dormir Pero esa segunda parte No la vamos a utilizar Porque las mazmorras Se hacen de una Y de ninguna otra manera Básicamente Es inútil Fusión a personas Del demonio Es bueno y tal Guay El diablo Oh no le cuentes a nadie Sobre esto Vale No quiero que la gente Sepa que mi fuente De información Es un estudiante De instituto Dos Y además Yo preferiría Que la gente No se enterara Que paso las noches En el bar Ahí a casco porro Ok Lala-chan Hora de celebrar Nuestra Nuestro trato Todavía tienes el vaso lleno Trae mi botella Y dos vasos Por favor Venga Por favor Su silencio Lo dice todo Vale 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 No haré que beba El estudiante Tengo que usar el baño Va a estar ahí Durante un rato Deberías irte a casa Fui capaz de Generar interés En Oya Siento que mi Encanto ha aumentado Hostia Tres puntos No está mal Guay Ahora fuera inteligencia Pero también Están Tienen que estar Los cuatro A punto de subir No puede ser Que a gallas No subiéramos tan pronto Y el resto Están ahí marginados Y ahora nos despertamos En un cubo de basura En calzoncillos Y decimos Vaya Pues al final Si que vivimos Que cosas Y dos días después Por algún motivo ¡Suscríbete al canal!